Cantando con Adriana los videos del canal de YouTube Hola, hola chicos, hola mis amigos, yo soy Adriana y hoy los invito a un nuevo episodio de cocina Vamos a preparar torta de manzana Los ingredientes son 90 gramos de manteca 1 taza de harina 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio Sal gruesa 3 cuarto taza de azúcar 2 huevos Media taza de leche Y 2 manzanas Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos muy bien las manos Eso siempre, siempre, muy pero muy limpitas Y ahora, el primer paso Vamos a agarrar un molde de 20 centímetros de diámetro Le vamos a poner manteca con las manos Y un poquito de harina Ahí está Lo dejamos listo Aunque yo hoy este molde no lo voy a usar ¡Woo! Hoy voy a usar Esta multicocina en nivel 3 Algo muy importante Encendemos el horno Si vas a usar el horno En 190 grados Y ahora la parte más divertida La mezcla de los ingredientes Voy a usar la batidora ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Me encanta! La batidora La batidora Ponemos la manteca Seguimos con azúcar La harina La leche Bajamos Y abatidora Ahora Parece una arena Arenado se llama esta mezcla Vamos a jugar al arenero Ahora le agregamos los otros ingredientes Le agregamos los otros ingredientes Vamos a estar agregando dos huevos ¿Te animas a romperlos? Dale Pedile a algún adulto que te dé permiso Que te deje Uno por aquí Y el otro Por allá Vamos a poner otro ratito más A seguir mezclando Y voy a agregar El bicarbonato de sodio Colvo para hornear La pizca de sal Mientras se está batiendo nuestra mezcla Vamos a aprovechar y vamos a cortar Una manzana La vamos a pelar primero Y la cortamos en rodajitas finitas ¿Listos? Ya terminamos con el batido A ver, a ver Ahí está perfecto Lo que voy a hacer Es ponerlo En mi Horno Vamos a ponerle un poquitito de harina ¿Sí? Esto sí A espolvorearle un poquito de harina Muy poquitito Y si lo hacías en el horno común Acordate Que había que enmantecar Y enharinar El molde ¿Sí? Ahora vamos a poner Esta mezcla ¿Listo? Vos podés ayudar Es muy fácil Así ¿Ayudas? ¡Uh! Todo, 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 todo Y ahora Ponemos las rodajas finitas, finitas De manzana Podés ayudar Y las apoyamos Formando todo el círculo Las apoyamos muy delicadamente Acordate que tienen que ser finitas Para que no se hundan Me encanta Decorar esta torta ¡Qué risca va a quedar! El toque final Espolvoreamos la manzana Con azúcar Listo Solamente Nos queda Esperar Y después De esperar 40 o 45 minutos Nuestra torta ¡Tarán! Ya está lista Torta de manzana Para acompañar Un rico momento ¡Chau amigos! Hasta el próximo encuentro Cocinando con Adriana ¡Nos vemos!